Debido al alza en el costo de los insumos, la tortilla tendrá un incremento en Chiapas de hasta 2 pesos por kilo, llegando a un máximo en algunos puntos del estado de 24 pesos a partir del 1 de marzo. Entre un peso y dos pesos, dependiendo de la zona, dependiendo del municipio, porque aquí mismo hay precios que están más bajos, hay de a 20, en algunos lados están a 19, entonces son los que a veces como ya están abajo, dicen bueno, nos vamos a ir dos pesos, pues ya no pueden aguantar, entonces hay veces incremento. Yo creo que el tope va a estar entre 24 pesos más o menos el kilogramo de tortilla como máximo. El empresario refirió que desde 2021 los precios de los productos no han detenido su alza, solo por poner un ejemplo, dijo que la tonelada de harina pasó de 14 mil a 18 mil pesos y este 1 de marzo subirá 1,250 pesos más, por ello, el que tengan que incrementar el kilo de tortillas. En los últimos dos años ha habido un incremento de más de 4 mil pesos en la tonelada de harina, que es el que, de los insumos que utilizamos, el que más impacta en el precio de la tortilla, porque más del 50% del costo es solamente de la harina, entonces definitivamente que es lo primero que afecta, pero hemos sentido que han subido otras cosas, como la luz, el gas, el tema de las refacciones, todo lo que es acero, fierro, ha subido muchísimo. Incluso lamentó que tengan que lidiar con costos que antes no eran representativos, como el papel. El papel con el cual envolvemos las tortillas, antes un paquete te valía 400 pesos, ahorita te vale 800 pesos, el 100% más, entonces es una inflación tremenda. El presidente del grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas solicitó la comprensión de la población que adquiere este alimento en las 7 mil tortillerías que hay en todo Chiapas y refirió que en el estado es donde se cobra más barato el kilo. Aquí en Chiapas, que a pesar de eso somos los que manejamos el precio más bajo en todo el sureste, porque Guerrero, por ejemplo, vende a 30 pesos, Yucatán está a 26, Campeche está a 26, Quintana Roo está a 26, Tabasco 24, Aquí en Chiapas estamos a 22 pesos, entonces sí somos dentro de lo que cabe, pero voy a decir que lo que nos hemos esforzado un poquito más para ayudar a la población. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.